Mira otra de Facundo Cabral Le entrevistaron en Perú a Facundo Una televisión, ¿no? Le preguntaron Oye Facundo, ¿cambiaré algo de tu vida? El contexto de inmediato sin título de alguno Absolutamente nada, querida Con gusto pasaría otra vez por la pobreza en que viví Por el abandono de mi padre Por la muerte de mi hermano en la calle de hambre y de frío Transitaría nuevamente por los días de alcohol y violencia Por el doloroso cáncer Por la pérdida de mi esposa y mi hija en un accidente de avión Pretender cambiar algo Sería tanto como dudar de los planos de Dios para mi vida Él quiso que yo pasara Por lo que pasé Para hacer de mí lo que ahora soy Un hombre de paz La conductora se conmovió hasta con lágrimas Al igual que todos nosotros Con esta anécdota de nuestro gran querido Facundo Cabral Valeu ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!